Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 58 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 11 horas con 21 minutos del día lunes 26 de febrero del 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, le solicito al secretario, a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Muy buenos días, con su permiso, Oscar Arnelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que estamos presentes 10 de 11 ediles. Es cuanto. Gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual, le solicito a la secretaria y dele todo a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente, inciso A, de la propiedad privada ubicada en la calle Andador Álvaro Obregón, sin número, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Antonio González Padilla, con una superficie de doscientos puntos setenta metros cuadrados. Inciso B, de la propiedad privada ubicada en la calle dieciséis de septiembre, número sesenta y seis, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Claudia Margarita Valle, con una superficie de ciento setenta y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados. Inciso C, de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, número setecientos ochenta y cinco, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la ciudad de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan de la Cruz Cardona González, con una superficie de ciento sesenta punto cincuenta metros cuadrados. Punto número cuatro, mediante el oficio número cinco, guión trescientos catorce, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, entrega a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Adolfo Gutiérrez Hernández, que por su propio derecho y en representación de sus hermanos Emilio, Armando y Mario, todos de apellido Gutiérrez Hernández, donde solicitan se reconozca la afectación que el gobierno municipal realizó en el predio de su propiedad, ubicada en la prolongación Mariano Jiménez, número mil ciento cuarenta en esta ciudad, anexando para comprobar su dicho, un dictamen técnico de factibilidad emitido por la dependencia de ordenamiento territorial y urbano, donde dictaminan que el predio urbano con cuenta predial U052660, que mide mil doscientos veintiocho metros cuadrados según certificado catastral y con una superficie de mil ciento cincuenta metros cuadrados, según consta de la escritura número nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve, de fecha veintidós de septiembre del dos mil cuatro, levantada ante la fe del licenciado Rubén Barba Hernández, fue afectado en su totalidad debido a la construcción del circuito interior SS Juan Pablo II. Punto número cinco. Mediante oficio ex dos o tu ciento siete diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, emiten dictamen favorable para la petición del arquitecto Raúl Barajas Barajas, director responsable de obra, en la que solicita aprobación para la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento La Calma, etapa uno y dos, ubicada al costado oriente de las colonias de Las Aguilillas, en esta ciudad de Tepatilán de Morelos, siendo las siguientes calles. Calle Remanso, calle Quelite, calle Estancia, calle Los Patos, avenida Águila, calle Resolana, calle La Calma, calle Altamiza, calle Tarjea, calle Capulines, avenida Las Torres. Punto número seis. Mediante el oficio número ex uno punto cero treinta y tres diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, jefe de ramo veinte y treinta y tres, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veinticuatro, del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, para ser ejecutado en el año dos mil veinticuatro, por la jefatura de ramo veinte y treinta y tres, las cuales se describen a continuación. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero catorce, construcción de la línea eléctrica en la localidad de la Magna, Magna, perdón, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta quinientos cincuenta y un mil setecientos treinta y siete puntos cincuenta y dos pesos. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero quince, construcción de línea eléctrica en la localidad El Saltillo, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta setenta y tres mil trescientos cuarenta y uno punto ochenta y dos pesos. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero dieciséis, construcción de red de drenaje sanitario y módulo de baños en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, con clave catorce EJN cero dos diez N, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta setenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho puntos cero cinco pesos. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero diecisiete, construcción de la banqueta en el preescolar Amado Nervo, con clave catorce DJN cero nueve trece E, en Jardines de Tepa, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta seiscientos veintidós mil setecientos cincuenta puntos cinta y seis pesos. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero dieciocho, empedrado en la calle lateral de la avenida López Mateo, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón sesenta y dos mil cuarenta y cinco punto ochenta y tres pesos. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero veinte diecinueve, construcción de cunetas en el camino a presa de Nieves, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho puntos setenta y siete pesos. Veinticuatro Fais Mund cero noventa y tres cero veinte, empedrado en la calle San Primitivo, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón setecientos ochenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro punto veintiocho pesos. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura. Es cuanto. Gracias. En el, solamente mencionar, en el punto seis del orden del día, en el punto, en la obra dieciséis, con terminación dieciséis, perdón, hacer la modificación que no es en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, sino que es en el preescolar Margarita Maza de Juárez. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba la posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida al licenciado Miguel de Sindicatura y al arquitecto David de Ordenamiento Territorial. Bienvenido. Adelante. Gracias, presidente de la comisión. Bueno, antes solicitaría, si solicita, si tenemos alguien, alguna observación al orden del día, antes de la aprobación, porque yo sí tenía varias. Adelante. Gracias, presidente. En el punto número seis, solicitaría por parte de, aprovechando que tenemos aquí al jefe del ramo, si nos hace saber cuáles son las cantidades correctas en la obra catorce y en la obra quince, toda vez que en el presupuesto de obra aparece una cantidad de quinientos cincuenta y un mil setecientos treinta y siete con cincuenta y tres centavos, y en el orden del día aparece con cincuenta y dos, y en la obra número quince aparece en el orden del día setenta y tres mil trescientos cuarenta y uno punto ochenta y dos, y en el presupuesto de obra, si hay una diferencia significativa, de, menciona setenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve punto treinta y dos, entonces a ver cuál es la cantidad correcta para que en su caso se hagan las modificaciones o al orden del día o a los presupuestos de obra. Es cuanto. regidores, la obra catorce. en el presupuesto está, este, quinientos cincuenta y un mil setecientos treinta y siete punto cincuenta y tres, creo que a lo mejor fue un error de dedo a la hora de, en la descripción de la orden del día, y la obra quince, regidora, también, déjeme revisarla. Sí, de hecho el error viene desde origen, desde el oficio que se manda, vienen esas cantidades, supongo que quien realizó el orden del día, pues hizo solo un traslado de la información del oficio al orden del día, pero hay la diferencia en los presupuestos de obra, y acá sí es una diferencia de trescientos y tantos pesos. Ok. Y en la obra quince, en el presupuesto, son setenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve punto treinta y dos. ¿Alguna otra observación? La volvemos a votar, si está a favor, del orden del día, con las modificaciones mencionadas, se le sabe levantar su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio González, secretario general, solicita, se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A. De la propiedad privada ubicada en la calle Andador Álvaro Obregón, sin número, en el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Antonio González Padilla, con la superficie de doscientos doce punto setenta metros cuadrados. Inciso B. De la propiedad privada ubicada en la calle dieciséis de septiembre, número sesenta y seis, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Claudia Margarita Valle, con una superficie de ciento setenta y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados. Inciso C. De la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, número setecientos ochenta y cinco, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la ciudad de Tepatelán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan de la Cruz Cardona González, con una superficie de ciento sesenta punto cincuenta metros cuadrados. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, solamente mencionar que en el caso de los tres puntos antecitados, se continúa con el proceso de regularización de sus propiedades privadas y como objeto principal de este decreto es establecer los lineamientos a los que tienen que apegar las personas interesadas. ¿Alguna duda o comentario? Quien está a favor de los solicitados en este punto, se los sabe levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio número CIN-314-2023, suscrito por el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, entrega a esta comisión la petición realizada por el ciudadano Adolfo Gutiérrez Hernández, que por su propio derecho y en representación de sus hermanos Emilio, Armando y Mario, todos de apellido Gutiérrez Hernández, donde solicitan se reconozca la afectación que el gobierno municipal realizó en el predio de su propiedad, ubicado en la prolongación Mariano Jiménez, número 1140, en esta ciudad. Anexando, para comprobar su dicho, un dictamen técnico de factibilidad emitido por la dependencia de ordenamiento territorial y urbano, donde dictaminan que el predio urbano con cuenta predial U05-2660, que mide 1.228 metros cuadrados según certificado catastral y con una superficie de 1.150 metros cuadrados, según consta en la escritura número 9.449 de fecha 22 de diciembre del 2004, levantada ante la fe del licenciado Rubén Barba Hernández. Fue afectado en su totalidad debido a la construcción del circuito interior SS Juan Pablo II. Es cuanto. Muchas gracias. Pido la autorización para dar el uso de la voz al licenciado Miguel para exponer el punto antecitado. Adelante. Gracias. Esta afectación tal como se acredita o como se acreditó de acuerdo al Visor Urbano, Catastro y la Jefatura de Ordenamiento Territorial, y así mismo acreditando la propiedad con las escrituras, una vez haciendo ya la investigación o las investigaciones, efectivamente hay que, fue afectada el 100% de su propiedad, como ya habíamos dicho, que después de 10 años se dieron cuenta de que dicha afectación se había dado a su predio, mismo que ya lo estaban justificando, y también la variación de la superficie, que según escrituras son 1.150, y según Catastro, en el 2013 ya había realizado la rectificación de superficie, misma que es, que si en su caso se llegara a aprobar el reconocimiento de la afectación, sería por 1.228, ya que es una medida real y correcta, y mismo que se tiene la Jefatura de Ordenamiento Territorial. No se le diga nada más, saludos. Adelante, regidora. Gracias, presidente de la comisión. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Yo tengo una pregunta, si en el expediente obra algún tipo de instrumento, dictamen de alguna dependencia, dirección, donde ya se hizo esta verificación de esta afectación. Sí, es un dictamen de técnico de factibilidad que la Jefatura de Ordenamiento Territorial, donde una vez que lo solicitó, sindicatura, menciona que una vez revisada la petición, se corroboró que el predio en cuestión fue afectado por la construcción del circuito interior Juan Pablo II, en su totalidad, por lo que esta dependencia no tiene ningún inconveniente. Así mismo medida, la tarea de ir físicamente a Catastro, para ver que realmente de acuerdo a su sistema del visor, tal como viene también en su predial, y con las medidas y colindantes da efectivamente la afectación, mismo que se le está analizando una copia de la impresión, donde sí se verifica que realmente está la afectación hecha. Adelante, regidora. En ese sentido, Presidente, una vez más, como los responsables, las y los responsables de analizar y en su caso aprobar este reconocimiento en un primer paso para ver este asunto, solicitaría nuevamente, como lo he hecho en varias ocasiones, que se nos mande copia digital o física del expediente para emitir un voto razonado, para contar con información completa, veraz, verificable, y en este caso, pues hasta oportuna, porque realmente solo tenemos, al menos en mi caso, solo tengo lo que nos comenta el compañero, y no más que cinco minutos antes de iniciar la sesión, bueno, yo tuve en mis manos el expediente para poder revisar, y en ese sentido, para emitir una votación de manera más consciente y responsable, pues yo solicitaría que se envíe este expediente. No soy en contra, que efectivamente que los ciudadanos que han sido afectados en su patrimonio, pues se les reconozca esta afectación para que en su momento dado, pues sea el ayuntamiento quien asuma esta responsabilidad, pero una vez más, pues solicitaría solamente el expediente para conocerlo. Es cuanto. Gracias. Igual, licenciado, si pueden, el día de hoy pasarme el expediente de forma electrónica para hacérselo llegar, para que lo estudie antes de la sesión de ayuntamiento. Perfecto. Yo también, bueno, para todos. Igual, cuando me lo hagan llegar, se va a llegar de vía electrónica para que puedan checarlo y para que lo preparen antes de la sesión de ayuntamiento próximo, ¿te parece? Adelante, síndico. Gracias, buenos días a todas y a todos. Bueno, no nomás a este tema, creo que ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Es de todos los puntos que se nos agregue como lo hacen, la documentación necesaria, como lo hacen con el ramo, las obras, que todo tenga su soporte para que efectivamente, si bien lo aprobamos aquí en comisión, pues todavía faltan unos días para la sesión de ayuntamiento donde podemos ver toda la información correspondiente a cada punto. Entonces, claro que me sumo a esto. Lo que faltaría de incluir de manera electrónica es los puntos relacionados con el ordenamiento territorial. Igual, como son puntos muy repetitivos de escrituración de vialidades, de áreas de sesión, en su momento resolución de fraccionamientos, entre otras cosas, pues bueno, me pondría de acuerdo con el encargo del área para que en su momento nos haga llegar de forma electrónica. En el asunto del ramo, se pidió, de las obras que se van a presentar el día de hoy, se pidió en la última reunión de que se explicara de forma personal aquí, porque había algunos comentarios sobre el no entender los planos en su momento, pero igual la información se hizo llegar un poquito más tarde porque había todavía algunas dudas en algunas de las obras presentadas, pero igual tenemos toda esta semana y la que viene para alguna duda que salga antes de la sesión de ayuntamiento o de la próxima comisión que podamos tener previa a la misma sesión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidora. Yo nada más haría una vez entonces hincapiése que si no estamos listos con los documentos a la información necesaria, porque una y otra vez, al menos a la fracción edilicia de Agamo, siempre se nos ha criticado, diciendo que la discusión se realiza en las comisiones, que no presentemos nuestras iniciativas en pleno, y también lo vivimos en la última sesión del ayuntamiento, donde yo reiteré que si no estaba suficientemente discutido la comisión, el punto lo regresáramos a la comisión. Entonces, pues es obvio que, y lo hemos dicho y se ha reiterado muchas veces, que la discusión y el análisis debe darse en las comisiones. Entonces, si no tenemos la información necesaria para dar la discusión en las comisiones, una vez más, me refiero, me parece responsable votar algo sin tener la información en los documentos, esperando que para la sesión la tengamos. En mi caso, y vuelvo a reiterar, no estoy en contra de reconocer las afectaciones a los ciudadanos, al contrario, yo creo que debemos todos, hasta como nosotros mismos, queremos que se nos respete nuestro patrimonio, simplemente yo me voy a abstener por la falta de información, porque la discusión se debe dar en la comisión. Es corto. Igual, bueno, contestando a la pregunta, en la última comisión, uno de los puntos en los cuales hubo dudas específicamente en lo relacionado con el Camino de los Martes se bajó para la exposición posterior, y en lo que va de la administración, muchos puntos que no han quedado claros se han bajado en su momento. En el caso de este punto en lo específico, pues igual está muy claro, les va a quedar más claro cuando les envié el expediente de la afectación, ya explicado aquí por la gente que en su momento lo evaluó, por las áreas del municipio que en su momento lo verificaron, pero igual les hemos llegado la información y pues ya es personal si se vota o no se vota a favor. Adelante, regidora. Muchas gracias, Presidenta. La comisión sí, yo también, pues opino lo mismo que en ocasiones no tenemos la información, la hemos pedido, no recuerdo si fue hace dos comisiones, en dos semanas o tres que tuvimos una comisión de obra pública donde solicitamos que se nos informaran los metros lineales de las obras que se iban a empedrar y quedaron de entregarnos las antes de la sesión de Cabildo y nunca las tuvimos, entonces yo creo que sí poner un poquito más de atención en lo que nosotros como regidores solicitamos para tener una información completa y sobre eso basarnos para poder dar nuestro dictamen. ¿Es cuánto? En la información que les subí, regidora, que les hice llegar en la sesión pasada, venían específicamente los metros lineales. Yo en la misma sesión específicamente mencioné, entre las generalidades de cada obra, los metros lineales, metros cuadrados que en su momento se intervinieron y cabe mencionar que esa información yo la saqué específicamente del presupuesto y la validé con un informe que me entregó, un detallado de cada obra del área del ramo, pero igual vuelvo a comentar, la raíz de que venían gente del, que esté presente gente del ramo y que se explicara posterior a esta comisión era para quitar este tipo de dudas, pero igual haremos caso a la solicitud que está haciendo y tratando de entregar la información lo más pronto posible, si a veces les hace llegar la información no con mucho tiempo porque las obras todavía no están muy, me refiero a los expedientes, muy armados y tiene que quedar muy claro todo. ¿Otra duda o comentario, regidores? Bueno, quien esté a favor de los escritores en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso, punto número 5, mediante oficio ex 2 otu 107 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, emiten dictamen favorable para la petición del arquitecto Raúl Barajas Barajas, director responsable de obra, en la que solicita aprobación para la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento La Calma, etapa 1 y 2, ubicado al costado oriente de la colonia Las Aguilillas, en esta ciudad de Patatán de Morelos. Las calles antes mencionadas, es cuanto. Gracias. Adelante. Pido la voz al arquitecto, para el arquitecto David, para que explique el punto antecitado. Adelante. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buen día, buen día a todos, buen día a todos, gusto en saludarles. Comentarles este punto de acuerdo, bueno, en el sentido de que se teorice la nomenclatura propuesta por el urbanizador de un fraccionamiento denominado La Calma, en sus etapas 1 y 2. Para que tengan la referencia, este fraccionamiento está ubicado, digamos, en la parte oriente, o en la parte posterior de Las Aguilillas. Perdón. Si ustedes se ubican en Las Aguilillas, digamos que está en la parte oriente de Las Aguilillas. El desarrollo está prácticamente casi concluido. En este momento, ellos solicitan la utilización de nomenclatura, quedando de la siguiente manera. Perdón. En la etapa 1, las que voy a nombrar son Viales y locales todas. La etapa 1 es calle Remanso, calle Quelite, calle Estancia, calle Los Patos. Aquí se vuelve a repetir calle Quelite, no es que se repita, simplemente el orden está como quedaron definidas las vialidades en el proyecto definitivo de urbanización, es decir, la misma calle hace un quiebre. Por eso es que aparentemente se repite por ahí la misma calle. Quedó con la clave de Vialidad Local 02 y Vialidad Local 05 por el quiebre, pero se trata de la misma calle, la calle Quelite. Y luego también la Vialidad Subcolectora, Avenida Águila, que esa es continuidad, ya existe en Las Aguilillas, y Vialidad Principal, Avenida Las Torres. En la etapa 2, también voy a mencionar las vialidades locales, son todas las que voy a decir. Es calle Remanso, calle Resolana, calle La Calma. De nuevo, si ustedes se fijan, es calle Resolana, pero es por lo mismo, es una calle que tiene como un quiebre. Se trata de la misma calle, simplemente viene la simbología como quedó en el proyecto, por eso viene como Vialidad 6 y Vialidad 8, pero se trata de la misma calle, Resolana. Calle Altavista, calle Tarjea y calle Capulines. Y también en esa sección 2, o etapa 2, pasa la Avenida Las Torres. Prácticamente esa es la nomenclatura propuesta, comentarles que igual que en ocasiones anteriores, se hizo la verificación por parte del personal de la Ingeniería Petura para corroborar que las vialidades nuevas no existan en otro lugar previamente. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Regidor, adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Una duda. Arquitecto, es referente a la última nomenclatura Avenida Las Torres, que esa avenida no existía anteriormente, antes de que fuera llamada Gómez Morín. No sé si sea la continuidad, si es lo correcto que se llame también Avenida Las Torres, si es la misma vialidad. Avenida Las Torres, así se llamaba anteriormente, la Gómez Morín, si no me equivoco. Entonces, no sé si es correcto que se llame así esta avenida, o sería la Gómez Morín o la Jacaranda, que después ya pasa, cuando pasa Carnicerito. Es la duda que tengo yo. La Avenida Las Torres, lo que pregunta el médico es, si no, si es continuación, es que Manuel Gómez Morín antes se llamaba Avenida Las Torres, ¿no es la misma? Esta, no, la, cambia de nombre, si usted va por Gómez Morín, perdón, una disculpa que no alcancé a escucharle bien, regidor, pero si usted va por Gómez Morín, después, después de Carnicerito, cambia a Jacaranda. Y esa Jacaranda, cuando llega a la curva donde están los adobes, cambia a Avenida Las Torres. En el plano de desarrollo urbano, el centro de población está nombrada como Avenida Las Torres. Aquí no se manejó como continuación, porque no hay Avenida Las Torres en esa parte, es decir, Avenida Las Torres corta, en donde está la Coca-Cola, prácticamente, ya no hay continuación. Por eso es que aquí no aparece como continuidad, porque no hay infraestructura todavía. Se está apenas generando ese tramo, que va sobre la línea eléctrica. Esa avenida se generó en esa sección, y se generó de diferencias características, porque va sobre una línea grande de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, entonces la avenida corre por toda la avenida, pero efectivamente está estipulada como Avenida Las Torres, que si usted la continúa, luego es Jacarandas, y luego es Gómez Morín. Tiene cambios de nombre. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario, regidoras y regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, mediante oficio número ex 1.033, diagonal 2024, suscrito por el ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, jefe de ramo 2033, donde solicitan, se autoricen, la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024, por la jefatura del ramo 2033, siendo las siete obras antes mencionadas, con las aclaraciones realizadas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, arquitecto Mario. Muchas gracias, regidor. Ya nada más complementar el tema de la modificación de la obra del nombre del preescolar, que es la número 17. 16. Perdón, 16. Déjenme. Unos segundos. Quedaría, ya se lo mandé el regidor, construcción de red de drenaje sanitario y módulo de baños en preescolar, Margarita Maza de Juárez, con clave CCT 14EJN 021-0N, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán, de Amor, en Los Calismos. Ya nada más sería eso, regidor. Muchas gracias. Regidores, regidoras, ¿algún comentario sobre el punto antes mencionado? Quien esté a favor de lo solicitar en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba con nueve votos a favor y dos abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número siete, puntos varios. ¿Es cuánto? Muchas gracias. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del día lunes veintiséis de febrero del veinte veinticuatro, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias y excelente día. Gracias.